Gracias, Marianita Morejo Vamos a cantar un numerito El Berevito, ¿te parece? El Berevito Lo hacemos Y ustedes también van a actuar con nosotros Venga Por una calle de triana un morito viene y va Chilaba verde y canela Y una cosita muy curiosa preguntaban qué será Si murta o si murta El Berevito Que es un burrito A llenarca y lo dejo mar Y la mujer Para casarse Si aquí se busca será la sien Parma Le viene el Berevito por aquí, por acá Le viene el Berevito por allá, por allá Y la que no se esconde Corirá por acá Pues tiene magnatismo en la mirada Que es el Berevito Mucalé 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 Pela en la pava Mucalé 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 ¡Gracias!